Bueno, ¿hace miedo ahí arriba? ¿Hace miedo ahí arriba? Un poquito. Un poco más de frío que aquí abajo y alá, ¿verdad? ¿Todo está ok? ¿Preparado, Unai? Tienes que saltar con confianza y yo te recomiendo que largo para adelante, ¿vale? Suéltate por completo el puente y luego allí saludas a Norquita. ¿Todo está ok? ¡Iru! ¡Viva! ¡Tunai! Norquita es cuando lo suelta. Y aquí aparece el hombre en la conchinchina. ¡Unai! ¡Saluda, saluda, saluda, Unai! Un regalo de cumpleaños, ¿eh? ¡Ahí va! ¿Cuándo ha cumplido añitos? El 15 de febrero. ¡Hombre, es Acuario el tío! Buena gente la cuenta Coria. Sí, señor. ¿Cortamos?